En esta edición de Mundo Cristiano Conozca como la iglesia cristiana batalla contra el coronavirus Un incendio en un orfanato cristiano en Haití cobra la vida de 15 niños La cantante Cristín de Clario habló de su testimonio en exclusiva con Mundo Cristiano Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a Mundo Cristiano, soy Horacio González Y yo soy Beatriz Rojas, comenzamos con las informaciones Mientras el coronavirus continúa su ataque mortal en China Las iglesias del país están luchando con armas espirituales En la última actualización de China aumentó el número de personas que murieron a causa del coronavirus en el país A más de 2.000 personas y el número total de casos confirmados a más de 72.000 personas Ahora los funcionarios de salud chinos están publicando el primer análisis de todas las víctimas Si los números son precisos, esto es lo que revelan Alrededor del 2.3% de las víctimas de coronavirus mueren Lo que lo hace más peligroso que la gripe estacional La mayoría de las personas que se han contagiado, alrededor del 60% tienen 60 años o más Más de la mitad de China está bloqueada o tiene restricciones de viaje Y existen preocupaciones sobre cómo el país informó a la comunidad mundial La mayor preocupación por el coronavirus era el secreto y el control del Partido Comunista Chino Esto se remonta hasta el comienzo en diciembre Pero realmente no comenzó a salir hasta enero Para entonces, la epidemia se había extendido Mientras tanto, la iglesia en China está respondiendo a la crisis El pastor principal de la iglesia cristiana Ruth and Fruit en Wuhan, Huang Li Dice que no se permiten reuniones físicas debido a la epidemia Por lo que las iglesias se reúnen en línea Simplemente no es nuestra propia idea de protección También es una regla difícil del gobierno No se permiten más reuniones físicas de la iglesia Las iglesias en China y en todo el mundo Hicieron un llamado de tres días de ayuno y oración a principio de febrero Es nuestra manera de pedirle a Dios que se arrepienta Y pedirle a Dios que detenga esta plaga Le pedimos a Dios que ayude a su pueblo en la tierra Que nos ayude a sobrevivir Así que, con esta oración, creo que los hijos de Dios en Wuhan Se conectaron mucho con sus hermanos y hermanas de todo el mundo Para animarse y cuidarse mutuamente El coronavirus no solo ha afectado China Ya se registran más de 80.000 casos de contagio en varios países del mundo Fuera de China se han confirmado casos en otros 37 países Es especialmente preocupante la situación en Irán Con 15 muertos y 61 casos confirmados Corea del Sur con 977 casos diagnosticados y 10 muertes E Italia con 322 casos detectados y 11 muertes según informa RTVE La rapidez con la que se extiende la enfermedad Está provocando que varios países estén cerrando sus fronteras con China Y también con Irán Donde en los últimos días ha crecido el número de víctimas mortales Así Rusia decretó hace semanas el cierre de su frontera con China Mientras Turquía, Pakistán, Jordania y Armenia Han cerrado sus pasos fronterizos con Irán Estefany Sánchez, Mundo Cristiano Un trágico incendio en un hogar de niños en Haití Cobró la vida de 15 de ellos El hogar era dirigido por una organización cristiana Con sede en Pensilvania Llantos inconsolables se escucharon frente al orfanato de Church of Bible Understanding Un incendio arrasó un hogar de niños haitianos Dirigido por un grupo sin fines de lucro con sede en Pensilvania Matando a 13 niños Incluidos 7 bebés pequeños Y unos 6 que tenían entre 9 y 10 años El orfanato había estado usando velas para la luz Debido a un problema con su generador La noticia tomó por sorpresa a muchos No puedo entender Me dijeron que hubo un incendio en un orfanato 12 niños murieron Estaba comiendo sopa Y corrí rápido para llegar aquí Cuando llegué, no encontré a ninguno de mis hijos Yo solo vi vivos a 3 o 4 de los más jóvenes Según testigos, los bomberos tardaron aproximadamente hora y media en llegar para combatir el incendio Que comenzó alrededor de las 9 de la noche Los rescatistas que llegaron al lugar en motocicletas No tenían tanques de oxígeno O el equipamiento necesario para transportar a todos los niños al hospital No teníamos los medios para intervenir todo el piso Sacamos a los niños que estaban conscientes Y nos aseguramos de llevarlos al hospital Desafortunadamente cuando llegaron al hospital No recibieron ninguna ayuda Al día siguiente, algunos padres regresaron al lugar Para averiguar qué sucedió con los niños Ya que aún no se sabía nada de ellos Vine a averiguar si mi nieto está aquí Dijo este hombre a quien los guardias de seguridad le dijeron que se retirara Algunos padres apenas se habían enterado de la noticia Y buscaban información Escuché que el orfanato se incendió Y no tengo radio en casa Así que vine esta mañana para obtener más información La organización identifica los hogares como orfanatos Pero es común en Haití que los padres empobrecidos coloquen a los niños En centros de atención residencial Donde reciben alojamiento y educación muy variada durante varios años Pero técnicamente no son huérfanos Según la iglesia, la organización sin fines de lucro Opera con dos hogares para casi 200 niños en Haití Como parte de un programa de capacitación cristiana Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano La cantante Cristín de Clario estuvo en Costa Rica de tour Y habló en exclusiva con Mundo Cristiano Sobre cómo superó su depresión postparto Al volver de la pausa le damos los detalles ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano Dale click y luego me gusta O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook Y buscanos como Mundo Cristiano Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web Transmisiones en vivo Y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo Desde una perspectiva cristiana Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano Dale me gusta en Facebook Ya no hay dolor en mí Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy Pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro Titulada Soy un vencedor Está buenísima Y saben qué? Está disponible en YouTube Music también está disponible en Spotify En iTunes y en otras 43 plataformas más Para que vayan y la busquen Soy un vencedor de Super Libro Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy Hasta luego Gracias Kevin Soy un vencedor Conmigo está Visita nuestro sitio web MundoCristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada Los acontecimientos más relevantes del mundo Desde una perspectiva cristiana También podrás ver videos Incluida nuestra edición estelar En MundoCristiano.tv También te enteras del resto de la historia Orphans Promise Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo Y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza Prometiéndoles amor Donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar Reportajes especiales y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete Porque aquí también te contamos el resto de la historia La cantante Cristín de Clario se sentó a conversar en exclusiva Con nuestra compañera Estefani Sánchez Sobre uno de los momentos más difíciles de su vida Que casi la lleva a cometer suicidio Con seis álbumes en español y uno en inglés Nominada a los premios Grammy con millones de reproducciones en YouTube Y millones de seguidores en sus otras plataformas Cristín de Clario ha sido catalogada como una de las voces más prodigiosas de Latinoamérica Ella también es reconocida por llevar esperanza y fe a sus millones de seguidores Y así es como muchos se imaginan la vida de Cristín de Clario en cada segundo Solo sonrisas y adoración Sin embargo, de Clario nos contó que no siempre ha sido así Hace solo unos meses atrás Ella se encontraba luchando contra una enfermedad mental Cuando su hija Kenzie tenía apenas tres meses de nacida De Clario se dirigió a una radio en Puerto Rico Para promocionar un evento Y ahí fue cuando confesó por primera vez lo que padecía Para ser exacta, hacía menos de un mes que me habían diagnosticado con la depresión postparto Y me encontraba en el mismo centro de la parte más difícil Y decidí ser valiente y confesar Con miles de radio oyentes que estaban conectados Y le dije, bueno, ya que haces la pregunta tan específica Te tengo que decir que no sé la respuesta No sé cómo está el balance ahora mismo Ni en mi vida, ni en mi casa, ni en mi matrimonio Ni como mamá, apenas estoy aprendiendo Enseguida de su confesión, de Clario no se imaginaba Lo que eso iba a significar en su vida y en la de sus seguidores Y se quedaron en silencio Hubo así un silencio y yo estaba dentro de mí ¡Uy! ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Me van a cortar la línea? Pero para mi sorpresa Ellos me expresaron que Que se sentía muy honrado de estar en presencia de una mujer tan valiente Que se había atrevido a decir públicamente Que esa era su lucha Y a la misma vez las líneas telefónicas se llenaron De gente llamando, especialmente mujeres Nuevas madres que estaban atravesando por la misma situación o peor Que habían visto en mí Alguien que les dio permiso para poder pedir ayuda Ese momento fue cuando Di Clario comprendió que debía utilizar su difícil situación para bien Y me di cuenta de que si eso me trajo un sentido de tanta libertad Y era simplemente a la isla de Puerto Rico Dije pues yo quiero sentir más de esa libertad Yo creo que estoy lista para confesar Lo que estoy pasando a un nivel ya más global Y ahí fue cuando Di Clario lanzó la serie titulada Conversaciones con Cristin Di Clario Es su canal de YouTube Donde habla abiertamente sobre la depresión postparto Soy Cristin Di Clario Soy mamá Y estoy batallando contra la depresión postparto Todo comenzó tras haber quedado embarazada Y no haber podido tener hijos por muchos años Tras una sanidad divina Y grabé ese primer episodio no sabiendo que se iba a convertir en una serie No sabiendo que iba a tener la oportunidad de entrevistar a más personas Y hablar de temas así Y me senté frente a una cámara y simplemente me expresé Cómo me sentía y por qué estaba pasando Y de nuevo otro nivel de libertad, de apertura Otra capa de esa enfermedad tan terrible que es la depresión postparto Se fue removiendo poco a poco Y la gratificación más grande fue el recibir Y constantemente sigo recibiendo testimonios y mensajes de mujeres al igual que yo Y hombres, porque hay hombres que también sufren de depresión postparto Pero, ¿está la iglesia preparada para tratar temas como las enfermedades mentales? Pero es muy común entre nosotros los cristianos Poner un sello universal De que si hay una persona que no puede estar en orden con sus pensamientos Tiene una implicación meramente espiritual Y escuchamos la palabra de No ve y ora porque estás endemoniado No vayas a un psicólogo porque te va a meter la nueva era No visites un hospital mental Porque eso se quita con oración Y si hay un grado de certeza en eso Pero tenemos que mantener como cristianos El entendimiento de que Dios nos ha llamado Para predicar el evangelio Pero también para ser buenos mayordomos De nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones Ticlario asegura que luego de su confesión ha visto a varios sectores cristianos dividirse Acerca de cómo debe ser tratada la depresión postparto Me he dado cuenta que los sectores cristianos están muy divididos Desde que yo abiertamente he hecho esta confesión pública Porque está el sector que con muy buenas intenciones Me han dicho Ve a la iglesia para que te oren porque tienes una legión de demonios Y a la misma vez estoy como que no Yo sé que yo no estoy endemoniada porque Estoy confesando el nombre de Jesucristo todos los días Estoy confesando su sangre Estoy hablando su palabra Estoy viendo almas que se están salvando a través de lo que el Señor me ha dado Y estoy sobre todo proclamando que Él es Rey y Él es Señor Y yo nunca he visto a lo largo de la palabra Que ningún demonio confiesa a Cristo Y gana almas para el Señor Y se promueve el reino de Dios Todos los contrarios del enemigo vino para matar, robar y destruir No edifica ni construye nada Entonces está el otro sector Que simplemente como decimos en Puerto Rico Te pone la raya y la cruz De que ya no hay nada de ti que pueda salir bueno Porque como voy yo a escuchar Y a ser inspirado por una persona que está atravesando depresión Porque no entendemos que el concepto de la depresión es una enfermedad de nuestro cerebro Pese a que durante su proceso su mundo se tornó oscuro Di Clario ahora ve el propósito de Dios en todo esto Y puedo ver la mano de Dios en todo esto Que simplemente como hablaba atrás de cámaras hace un rato Dios simplemente me dio la cartografía Para yo poder trazar un mapa Para que otros puedan tener algo que le brinde esperanza Cuando están atravesando por sus procesos mentales, emocionales, interiores Y me siento honrada que Dios no solamente me salvó de la vida Sino que está ayudando a salvar la vida de otras personas a través de esto Informó desde San José, Costa Rica Estefany Sánchez para Mundo Cristian Hablando de Cristin de Clario La cantante participó en el Costa Rica Music Festival Donde más que dar un concierto Compartió su testimonio y dirigió un momento de adoración Cristin de Clario participó en el Costa Rica Music Festival Una serie de conciertos que se están realizando en el Estadio Nacional de este país Su participación en este festival también es parte de su Tour Emanuel Pero los asistentes llegaron por algo más que un show Llegaron a compartir canciones de adoración que han bendecido su vida Tenemos un testimonio con respecto a una canción de ella De una amiga de nosotros Bueno, mi cuñada, mi hermana de él Tenía cáncer de colon y su última canción que escuchó Fue como la paz que le dio a ella para descansar Son momentos donde nos ayudan a acercarnos al Señor A adorarle y exaltar su nombre Pues es un momento íntimo también A pesar de que es un espacio público Pero también se puede intimar en ese momento con el Señor Entonces, es necesario, bueno Durante la presentación, Cristin estuvo enfocada en hacer que ese momento fuera más que un espectáculo Le pidió a quienes estaban en el lugar que guardaran sus celulares Que no quería que se llevaran la imagen de una persona imperfecta Sino que se llevaran la presencia de Dios Mi deseo mayor es que si usted va a recordar una cosa de esta noche Que recuerde que cuando venga la aflicción a su vida Usted se pueda parar sobre la roca firme que es Cristo Y saber quién es Dios en su vida Pero también quién es usted para Dios Eres su hijo, eres su hija amada Y esa identidad no la cambiará a nada ni nadie Ni aquí en la tierra ni en lo eterno Porque Él te compró con su sangre Incluso la cantante se tomó el tiempo para contarle a los asistentes su testimonio En mi vida, hace unos años atrás Mi esposo y yo recibimos el diagnóstico de que yo era infértil No podía tener hijos Tras haber sufrido una condición llamada endometriosis por más de 20 años Mi vientre, como dijo el médico, estaba probablemente muerto Cristin contó cómo creyó en Dios Y él sanó su vientre Superando las expectativas de lo que creía que Dios podía hacer con ella Al darle dos hijos Y los presentó al público como muestra del poder de Dios Porque Él nos ama Porque Él concede las peticiones de sus hijos Porque su palabra dice Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón El Señor me concedió la petición de ser madre Yo estaba conforme con ser mamá de uno Pero al Señor le plujo que yo fuera mamá de dos Y en esta noche ellos van a venir a ayudarme a cantar la próxima canción Y así fue Del lado de sus hijos Di Clario entonó las letras de la canción Dios de Maravillas En una noche que muchos llevarán a su corazón Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Mundo Cristiano La música es buena Pero aún más si su mensaje es positivo Canta, baila y diviértete con el superlibro Búscanos ya en Spotify En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además sigue nuestras historias Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo Y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza, prometiéndoles amor Mundo Cristiano te acompaña en todo momento Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo Desde una perspectiva cristiana En Facebook Twitter Instagram Y YouTube Síguenos como Mundo Cristiano Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy Pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro Titulada Soy un vencedor Está buenísima Y saben qué? Está disponible en YouTube Music también está disponible en Spotify En iTunes Y en otras 43 plataformas más Para que vayan y la busquen Soy un vencedor de Super Libro Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy Hasta luego Donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar Reportajes especiales y mucho más Buscanos como Mundo Cristiano y suscríbete Porque aquí también te contamos el resto de la historia Gracias al trabajo del Ministerio Orphans Promise de CBN En una comunidad de bajos recursos en Costa Rica Los niños pasaron de estar solos y vulnerables en las calles A formar parte de un grupo de pequeños evangelistas Hola, soy Karina Estoy en la zona norte de Costa Rica En la zona limítrofe con Nicaragua Donde hay una comunidad llamada Santa Fe de Aguasercas Con una población de apenas 2.000 habitantes Esta comunidad lidia diariamente contra la pobreza Y el poco acceso que tienen a servicios básicos El ingreso familiar por semana ronda los 80 dólares Y es producto de largas horas cosechando piña y yuca Que será exportada del país Hace dos años en una visita a esta comunidad Encontramos que los niños no tendrían un lugar seguro Donde estar luego de la escuela Y que además quedaban solos por muchísimo tiempo Porque sus padres trabajan más de 10 horas al día en el campo Y esto los hace vulnerables a los problemas de la delincuencia y drogadicción Y por esta razón es que el Refugio de Esperanza nació Con la idea de que los niños puedan crecer en un ambiente seguro y lleno de amor Donde se les pueda nutrir no solo físicamente sino espiritualmente Y que también puedan divertirse como cualquier otro niño Actualmente 200 platos de comida son servidos semanalmente a los 55 niños Que atienden este Refugio de Esperanza Ellos también reciben discipulado a través de Super Libro Y además reciben un refuerzo escolar Los cambios en esta comunidad son notorios Ya no hay niños deambulando por las calles Y además cada uno de ellos se ha convertido en un pequeño evangelista Llevando el mensaje de Jesús a sus casas Y hoy en día muchos de ellos se congregan con sus familias en la iglesia local Gracias a cada donante de Orphans Promise Por ser parte del cambio en la vida de estos pequeños Es un privilegio que usted nos permita hacer las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra Llevando un mensaje de amor y esperanza a cada uno de ellos ¿Quieren que alguien más vea esta información? Usted puede compartirla completa desde nuestro canal de YouTube Además de nuestros reportajes Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con las noticias La próxima semana les traeremos mucha más información Esto es todo por ahora Bendiciones 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 Gracias por ver el video.